Música Cuando uno mira un poquito por arriba lo que está pasando en la Argentina, lo que encuentra es el fruto de una rebeldía. Una rebeldía muy profunda expresada hace dos años en las elecciones y esa rebeldía se basó también en un acto de confianza y en particular también en eso, una apuesta muy grande al sector agropecuario que fue el primero en responder, el primero en invertir y en decir acá estamos, vamos a ayudar como siempre lo hemos hecho a ser el motor del desarrollo y del crecimiento argentino. Y un año después de tener que hacer correcciones difíciles y duras, hoy vemos literalmente la cosecha de ese esfuerzo y la Argentina ha empezado a crecer y ha empezado a crecer en parte por el motor del campo. Ahora, esto es solo el comienzo de algo que es mucho más profundo. Nosotros tenemos que definir si somos la generación que cambia la Argentina para siempre o si vamos a hacer un capítulo más de las frustraciones de nuestro país. Nada está escrito, no hay destino prefijado. Esto lo tenemos que seguir construyendo juntos. Y probablemente los desafíos que tenemos por delante, como bien planteaba José, para poder ordenar una sociedad que si tuviera que resumirlo en un concepto, es una sociedad en la cual cada argentino pueda desarrollar su proyecto de vida a partir de su trabajo y de su proyecto concreto de realización y de emprendimiento. Una sociedad que brinda igualdad de oportunidades y brinda plataformas para que los argentinos transformen el país, no importa dónde hayan nacido. No importa el pueblo o la provincia o el barrio donde hayan nacido. También tenemos que trabajar en el desafío de nuestra infraestructura productiva. Y acá también hay un debate en el que necesitamos la voz del campo. No solamente para todo lo maravilloso que ya hacen, sino también para discutir internamente qué tipo de economía queremos. ¿Queremos una economía competitiva? ¿Estamos dispuestos a discutir contra nuestros pares empresarios que a veces pueden tener conductas de cartelización o de encerrarse en sí mismos o de bloquear por intereses particulares los beneficios generales? ¿Estamos dispuestos a sentarnos en mesas de diálogo con los sindicatos, con los gobiernos de los distintos niveles, con los demás sectores empresarios a decir esta es nuestra agenda hacia el futuro? ¿Escuchamos todas las posiciones pero tenemos que ir hacia ese lugar? Eso requiere coraje, liderazgo y lo necesitamos de todos los sectores. De nada sirve que ustedes puedan desarrollar los productos y las cosechas más innovadoras del planeta si no logran que todo el ecosistema económico esté trabajando en la misma dirección. Porque si no, no vamos a generar esos millones de puestos de trabajo que necesita la Argentina. Créanos que estamos profundamente convencidos de este gran futuro que estamos construyendo todos juntos para la Argentina. Estamos profundamente convencidos que esa agenda de temas que parecían imposibles hace dos, tres, cuatro, cinco años y hoy están detrás nuestro se van a seguir alimentando desafíos que vamos a ir superando y vamos a ir logrando contagiar ese entusiasmo y esa energía de este gran país que tiene mucho para dar a sus propios habitantes y también a todo el planeta. Pero necesitamos que en eso sigamos trabajando juntos necesitamos de la fuerza, del optimismo y de la energía que viene del campo argentino y sobre todo necesitamos que ni por un segundo aflojen y sigan trabajando en la dirección que lo hacen. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!